Como dice el viejo villancico, mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Esta es la historia de Samuel, un niño que fue diagnosticado a muy corta edad con una enfermedad huérfana. Este padecimiento provocó que el pequeño no caminara durante casi un año. Su mamá, Paula, al darse cuenta del padecimiento de su hijo, decidió retirarse de trabajar y para costear el costoso tratamiento de su pequeño, empezó a vender sus juguetes a escondidas. Mi mamá, se nos estaba entrando un ladrón a la casa y esa mamá se moría por dentro porque obviamente pues había unos valores que le decían que eso estaba mal hecho porque eran sus tesoros, eran sus regalos y era lo más preciado pues obviamente que tiene un niño. ¿Dónde están los juguetes? Y así nació este espacio ubicado en Sabaneta en la carrera 45 con la 67 Sur. Allí, Samu y su familia venden juguetes que reciben de otras familias y por supuesto los que diseñan con creatividad y amor. En medio de la culpa a la mamá de Samuel le tocó sentarse con Samuel y decirle mira, en este momento la mamá de Samuel para poderte dar el bienestar que en este momento te tengo que brindar como mamá que es tan esencial algo como la comida, te he tenido que vender tus juguetes y entonces Samuel no me juzgó. Samuel me abrazó y me dijo, mamá, no importa, podemos coger los juguetes y podemos venderlos. Samuel mira con amor a su madre porque sabe que ella ha hecho grandes esfuerzos para que salgan adelante y es que sí, una mamá hace lo que sea por sus hijos. ¿Qué le dice Samuel hoy a su mamá? Que le doy todo mi amor, que la quiero mucho y muchas gracias por apoyarme siempre. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene.